Bueno, y aquí nos encontramos volando a 20.000 pies de altura sobre el mar Caribe. Y no me encuentro solo, me encuentro compañera de un periodista de últimas noticias, Elidio Rojas, y nuestra compañera Madeleine García, de Telesur. Si ustedes se están preguntando qué hacemos nosotros tres aquí, quizás la respuesta la vamos a tener ahora. Porque, con motivo de la conclusión de la octava cumbre de la CELAC, vamos a conversar de los temas analizados, pero también de los resultados. Y lo vamos a hacer con un invitado de excepción. Alguien que yo creo que ustedes conocen. Me refiero al presidente Nicolás Maduro. Presidente, ¿cómo está? Con Maduro en la vía, en la vía aérea. Bueno, presidente, ha finalizado una jornada de trabajo muy larga. Comenzó como a las 6 de la mañana. Muy larga. Y ya son como las 9 de la noche y todavía no termina. Y la primera pregunta que quisiera hacerle, aprovechando que estamos ahorita volando sobre el mar Caribe, es un poco, primero la variedad de temas, ¿no? Se analizó de todo. Creo que la variedad de temas fue tan diversa como es la América Latina. Dentro de toda esa diversidad de temas, ¿cuál cree usted que puede ser la principal conclusión de esta octava cumbre de la CELAC? Creo que la CELAC ya tiene la madurez para consolidarse organizativamente. Creo que es la visión que tenemos todos, la confianza en que valió la pena mantener la CELAC en los momentos que se intentó conspirar contra ella, para disolverla, como hicieron con UNASUR, y que tiene que venir un tiempo donde fortalezcamos su institucionalidad, creemos su institucionalidad, y sigamos reactivando todos los temas que tienen que ver con el cambio climático. Ahí hay una agenda, cambio climático, mitigación, cumplimiento de los acuerdos internacionales, de la cumbre de París y de todas las cumbres que ha habido. Todo el tema que tiene que ver con la seguridad intrarregional, el planteamiento que se hizo para tener una coordinación soberana latinoamericana en materia de seguridad, de defensa, surgió con mucha fuerza todo el tema económico, comercial, la integración económica comercial de la región, y siempre está presente todo el tema del relacionamiento político externo. CELAC-China, ya tuvimos hace 10 años la primera cumbre, y luego hemos tenido un conjunto de eventos conjuntos. CELAC-India, ahí estaba la delegación de la India. CELAC-BRIX, creo que esa idea cayó muy bien, de ir a la articulación con CELAC-BRIX. CELAC-BRIX, unión europea, articular con el mundo emergente, y que ya el prestigio ganado, como CELAC a nivel internacional, pueda permitir cosechar un relacionamiento con todas las regiones que forman parte del mundo nuevo del siglo XXI. El secretario y presidente de San Vicente de las Granadinas, Raúl González, planteaba el tema de una secretaría permanente. ¿Cuál es su postura en torno a esto? Es un planteamiento que venimos haciendo de manera perseverante. Ha habido resistencia a que eso se cree, pero es una necesidad. Yo creo que también ya hay mayor madurez y acercamiento sobre el tema. Toda organización, todas, la Unión Europea, la Unión Africana, la ASEA, la Organización de Naciones Unidas, el ALBA, tiene una estructura básica, mínima, que siempre cuenta con una secretaría ejecutiva, una secretaría general. Una cara, una voz que le dé continuidad en el tiempo. Cuando tuvimos una SUL, tuvimos una secretaría general fuerte, poderosa. Ha llegado el momento que la CELAC, como región, como bloque, como América Latina y el Caribe, tengamos una secretaría ejecutiva fuerte, bien representativa, que acompañe los planes de acción y que permita que las presidencias pro-témpores, que es rotativa, pro-témpores. Ahorita Argentina, México le entregó a Argentina, Argentina le entregó a San Vicente, un año cada uno. Ahora San Vicente le acaba de entregar a la presidenta de Honduras, Xiomara. Y dentro de un año, un poquito más, Xiomara le entrega a Colombia y así. Sí, pero lo que sí es permanente y acompaña la presidencia pro-témpores por una secretaría ejecutiva bien eficaz, fuerte, audaz, que le dé coherencia al proceso de construcción de la agenda propia de América Latina y del Caribe. Mira cómo la CELAC podía unirse a la Unión Africana para poder llevar la voz de Palestina y unirse a esa iniciativa. Frente a eso, ¿qué papel juega la CELAC? Mira, es interesante porque tuvimos una reunión, un grupo de presidentes y primeros ministros. A la hora del almuerzo nos fuimos a reunir varios presidentes, primeros ministros. Presidentes de Colombia, Bolivia, Cuba. Venezuela, primera ministra de Barbados y varias delegaciones. Tuvo Venezuela, varios cancilleres, México, Chile, entre otros. Y surgió una idea maravillosa, que es que la nueva presidenta de la CELAC tome iniciativas para buscar un cese al fuego en Gaza. Tome iniciativas de paz que nos permita integrar un conjunto de acciones con la Liga Árabe. CELAC, Liga Árabe, Unión Africana, China, etc. Eso se planteó allí, se aprobó en esa conversación. Y ahora le toca a la presidenta Xiomara, como presidenta de la CELAC, implementar la agenda por la paz y el cese al fuego en Gaza. Presidente, usted en su intervención solicitó tanto a la CELAC como al secretario de Naciones Unidas enviar una misión de observación para las elecciones presidenciales de este año. Y cerró esa petición diciendo sin presiones imperiales. ¿Qué significa esa frase y qué respuesta recibió de esa petición? No me acordaba de esa frase. Aquí está anotada. ¿Quedó buena entonces? Esa frase quedó buena, ¿verdad, Cilia? Aquí está anotada, sí. ¿Qué dice Cilia? ¿Qué interpreta esa declaración mía? Cilia Flores. Aquí con Maduro en la vía y Silita. Yo creo que la expresión es completa y bien clara. El que tenga oído, que oiga. Está bien en un contexto precisamente para que el mundo conozca cuál es la posición de Venezuela. Perfecta. La expresión perfecta. Mira, además, fíjate, ya eso se firmó en el gran acuerdo ampliado de Caracas. El acuerdo amplio de Caracas el viernes pasado, que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tuviendo las noticias, hoy estuvo en el Poder Electoral con una amplia delegación de toda la sociedad venezolana, entregando el documento con la firma de 43 partidos políticos. Yo eso se lo expliqué a todos los presidentes con los que hablé y lo expliqué en la plenaria. Un acuerdo amplio, el acuerdo amplio de Caracas, que subsume los acuerdos de Noruega, México, Barbados, los amplía, los mejora, los perfecciona. Y ahí está la propuesta de invitar a observación internacional que respete la soberanía de Venezuela, que respete la constitución de Venezuela, que respete al poder electoral venezolano. Por eso es que es bien interesante, y lo hablé con la presidenta de Honduras, de América Latina y del Caribe, la presidenta Xiomara Castro, para que se conforme una comisión técnica del más alto nivel y vengan a acompañar a Venezuela en su proceso electoral, que va a ser impecable, bello. El proceso número 31, lo estuve explicando ahí, quedaron, mira, sorprendidos. Vi cara de sorpresa en muchas delegaciones cuando yo dije, en 25 años Venezuela tiene 31 elecciones. ¿Dónde más ha habido tantas elecciones? Todos hicieron en ningún lado, solo en Venezuela. Tantas campañas sucias, tantas declaraciones sucias, intervencionistas del norte y de los peleles, de los pordioseros de la política, que se prestan a ser escuderos y coro de los tantos imperiales contra Venezuela. ¿Y qué le dijeron? ¿Cómo acogieron ellos esa invitación? Yo creo que muy favorable. Fíjate que aplaudieron. Todas las delegaciones aplaudieron. Y además le dije al secretario general de la ONU, Guterres, nombre una comisión, ve para las elecciones, pues. Ya la puerta abierta. Si no quieren ir ya es problema de ellos. Pero no le dijo nada, no le respondió. ¿Usted le dijo eso? Él solo me vio. Después yo, cuando ya nos veníamos, no había terminado la plenaria, eran las 8 de la noche, me acerqué, me despedí de Juan González, me despedí de Xiomara Castro y me despedí de Guterres. Y le dije, no se te olvide, manda a la comisión, Guterres. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, 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 me vio, me saludó, chao. La ONU acompañó a IFA a entregarme a usted. ¿Verdad? Y, paradójicamente, en medio del tema de la Guayana Sevilla, se permite, o la Corte Internacional de Justicia, revisa el caso precisamente porque le da luz verde. La Secretaría General de Naciones Unidas. ¿Qué le dice esta frente a eso? Bueno, tú sabes que todo eso fue irregular, violatorio del Acuerdo de Ginebra, del derecho internacional. Y yo lo dije ahí, respetando los términos del debate que teníamos. Más temprano que tarde, Guayana tiene que regresar al Acuerdo de Ginebra. Y tiene que volver a aplicar los principios del Acuerdo de Ginebra. Es el único documento válido, la única instancia, el Acuerdo de Ginebra. Tiene que volver. Y el secretario Guterres sabe, a la corta o la larga, porque Venezuela no ha reconocido en 75 años, y no va a reconocer jamás a la Corte Internacional de Justicia como instancia para dirimir la controversia que dejara el Imperio Británico. No solo es el Acuerdo de Ginebra, sencillo como eso, a la corta o a la larga. Con eso, fíjate, Madeleine, con eso yo creo que va a pasar como el tema del diálogo. ¿Te acuerdas que el presidente de Guyana y toda Guyana, el Congreso de Guyana, prohibió al presidente de Guyana hablar con Maduro? ¿Te acuerdas que ellos declaraban que jamás hablarían con Maduro? ¿Qué está pasando ahora? ¿Qué está pasando? Que quieren hablar, cambiaron el discurso, y yo saludo los gestos de buena vecindad. Cuestiono, cuando hay que cuestionar los gestos de mala vecindad, cuando se mete un barco de guerra británico, cuando se mete el Comando Sur, lo cuestiono, lo increpo, y creo que toda América Latina y el Caribe lo increpa, pero cuando hay un gesto de buena vecindad, bienvenido. Él me trajo una botella de ron, creo que, y yo le regalé un cofre clap. Le regalé su cofre clap, con todos los productos, café, harina, ron, cacao, chocolate, galleta, y pare usted de contar, hecho en Venezuela. Él quedó impresionado. El secretario general Guterres, puso una cara, ¿verdad, Iván Gil? Puso una cara de asombro cuando le dije, todo esto lo producimos en Venezuela. Ah, porque en el mundo, Boris, siguen con el cuento de que Venezuela es un estado fallido, que está quebrado. Ahí está la derecha, la PUP, declarando Omar Barbosa, el bandido Omar Barbosa, que es un bandido, y no pierde oportunidad para cobrar 5 mil dólares por cada declaración que da contra Venezuela, llamando a que sancione a Venezuela Omar Barbosa y la plataforma unitaria. Mal hablando de Venezuela, mal hablando del país, les arde a esos sectores de la extrema derecha. Cuando uno sale a estas cumbres y recibes el amor, como dijo el propio presidente de Guyana, le declaro mi amor, presidente Maduro. ¿Quién iba a esperar eso? Presidente, una cosa, disculpe, y que es una interrogante, ¿no? Porque en los acuerdos de Arquil de diciembre establecían un ciclo de reuniones entre Venezuela y Guyana. Ya tuvimos la de enero y venía la presidencial, que era la de Irfan Ali y su persona. Este encuentro que hubo acá en la octava cumbre de la CELAC está enmarcado dentro de ese mecanismo o podríamos esperar próximamente una reunión entre Irfan Ali y Nicolás Maduro. Bueno, nosotros respondemos las agresiones con la verdad, con fuerza, preparados siempre para todo. Somos un país de paz, pero las amenazas de un barco de guerra inglés, las amenazas de la aviación militar de Estados Unidos, nosotros estamos siempre, como decimos en Venezuela, mosca, pendiente. Pero si tiende la mano, tendemos la mano. Si quiere dialogar, dialogamos. En todo caso, el espíritu que reinó en la CELAC fue un espíritu de concordia, de entendimiento, de acercamiento. Y bueno, esperemos. El canciller verá qué hace. Ya el canciller estuvo en Brasil. Ah, canciller, vamos a ver la palabra aquí con Maduro en la vía. Canciller, ¿ustedes estuvieron reunidos con el canciller de Guyana? Sí, el 25 de enero, presidente, tuvimos la reunión en Guyana. ¿Hace cuánto? Un mes. Hace un mes. Y bueno, ahí precisamente quedó claro que es el acuerdo de Nebra la vía para avanzar en la discusión directa. A pesar de todas las acciones que Guyana ha venido haciendo en materia de provocación, en esa discusión que tuvimos facilitada por el gobierno de Brasil, fue una relación directa entre los dos cancilleres, entre los equipos, y no quedó duda de la ruta que tenemos que seguir. Tanto la propuesta nuestra, el acuerdo de Ginebra, como la reacción del gobierno de Guyana que admite, bueno, que es la única vía, que es la negociación directa. Y creo que allí seguiremos arrumbados en esa negociación, ante las provocaciones, la instrucción que usted ha dado siempre, firmeza y negociación con Guyana para avanzar en el acuerdo de Ginebra. ¿Y lo cual vía si disimitado tiene una continuación en la justicia? Bueno, ellos podrán decir misa, pero solo hay un acuerdo de Ginebra que excluye cualquier reacción judicial y Venezuela cumpliendo los estatutos de la Corte Internacional de Justicia durante 75 años ha fijado posición por escrito, formal, de palabra, obra y acción, de que no reconocemos a la Corte y nadie nos puede obligar, nadie nos puede obligar, porque no la reconocemos para este caso. Y eso está claro en la letra del derecho internacional. Así que a la corta o la larga, al final Guyana, lo han metido en un callejón sin salida para perder tiempo, salga lo que saque la corte cuando lo saque, perdieron su tiempo, porque Venezuela estará en el mismo lugar, con la misma posición, y tendrán que sentarse con nosotros a dialogar, a negociar, y a llegar a un acuerdo, como dice el acuerdo de Ginebra, en 1966. El único acuerdo válido es aquel que sea amistoso, que satisfaga a las partes, que sea consensual, que sea convenido, y ninguna decisión judicial será satisfactoria para las partes, ninguna. Ahora, presidente, más allá de los regalos que se intercambiaron hoy, el presidente Irfan Ali le hizo alguna petición especial, algún requerimiento, porque vemos un cambio, un viraje, del 14 de diciembre. Sí, me pidió algo muy importante. Ajá, comente nomás. Que el chocolate no tuviera tanta azúcar, que le dimos, entonces le regalamos uno sin azúcar. Pero él no fuera la moneda. Se emociona, los periodistas se emocionan cuando le dicen, sí, tengo una primicia para mí. No, ya estábamos todos, ya estábamos todos emocionados. Pero me lo dijo calladito, no lo repitan. Pero hubo una petición especial respecto a la controversia. No, más allá del gesto, del gesto amistoso, cariñoso, peculiar, no hubo ninguna conversación trascendental. Sus palabras en el discurso y mis palabras. Pero vi la tele, de hecho se convirtió en la noticia mundial. Y la moneda, o sea, la curiosidad. La moneda... No tenía la... Entiendo, no entiendo que es una medalla presidencial. Es como un gesto de amistad. Es una medalla presidencial, es lo que entendí. Presidente, ya pasaron casi 20 minutos de entrevista, no parece, pero ya pasaron 20 minutos. Con Maduro en la vía, vía aérea. Presidente, Palestina, el presidente Gustavo Petro, Luis Ignacio Lula da Silva, Luis Arce, usted y otros más se reunieron para tocar el tema de Palestina, que en este momento es un verdadero dedo a la llaga porque es algo que deja en evidencia lo que ya se venía denunciando de hace mucho tiempo, ¿no? El tema del doble rasero y de cómo a veces algunas agencias internacionales actúan al momento y otras veces se hacen de la vista gorda. ¿Qué se discutió de Palestina y que aquel consenso se llegó? Bueno, el consenso principal es facultar ampliamente a la presidencia pro tempore de la presidenta Xiomara Castro para que tome iniciativas audaces con la Liga Árabe, la unión de la comunidad islámica, la unión africana y otras regiones del mundo para promover una iniciativa digamos de peso para lograr un cese al fuego y para lograr un proceso de negociación de paz que reconozca la existencia de los dos estados en las fronteras establecidas por la Organización de Naciones Unidas en 1967. Hay una consternación mundial. Inclusive, yo lo dije en mi discurso y después lo dije en la reunión en privado. Lo que sucedió con este soldado, este joven soldado de la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha sacudido a la sociedad estadounidense y del mundo. Lo censuraron en las redes, pero no pudieron, eso llegó a todo el mundo. Y después ha habido protestas en ciudades de Estados Unidos donde militares y militares han ido a quemar en uniforme. Se está dando lo que yo dije hace semanas atrás que se está dando una reacción de la conciencia y de la moral del mundo frente al genocidio transmitido en vivo y directo por las redes sociales. Primer genocidio transmitido en vivo por las redes sociales. Si en Venezuela hablamos nosotros que el 11 de abril 2002 fue el primer golpe de Estado transmitido en vivo por televisión del primer genocidio, la primera guerra de exterminio que se da en el siglo XXI contra un pueblo el pueblo palestino transmitido en vivo. Eso va a generar un cambio en la conciencia mundial completamente. No tengo duda porque algunos gobiernos de derecha que están en la CELAC hacen la vista gorda del genocidio. Algunos gobiernos de derecha como Uruguay por ejemplo es capaz de opinar sobre asuntos internos de Venezuela y exigirle a Venezuela que hagamos lo que le da la gana a la calle POU. Pero calla sobre el genocidio de Palestina. Es cómplice la calle POU del genocidio de Palestina. La doble moral, doble rasero. Por un lado se hace el loco con las matanzas de Netanyahu en Palestina y por otro lado pretende pontificar y pagar y darse el vuelto en la política interna de Venezuela que fresco pretende él opinar sobre Venezuela y por qué calla de Palestina el doble rasero, la doble moral. Y una de las reflexiones del presidente Petro fue precisamente que un país vetaba la conciencia y la preocupación y la indignación del resto de la humanidad. ¿Cómo es posible eso? El veto de Estados Unidos es que no hace nada. ¿Qué país se puede imponer? Yo creo que el agotamiento, la decadencia definitiva del imperio estadounidense y del sistema de dominación imperial occidental. Estamos concurriendo un momento de historia de un antes y un después. hay una decadencia moral total y un cuestionamiento de la ideología imperialista, hegemonicista. Algunos lo llaman el fin del imperimperialismo. Estoy leyendo un libro que me regaló Jorge Arriaza muy, muy, muy interesante. Voy a pedir permiso a sus autores para publicarlo en mis redes sociales. Se llama el hiperimperialismo y habla de la decadencia ética, moral, espiritual, moral del imperio colectivo que llaman de Occidente. Es sencillamente bueno, lo que hace como dijeron en la plenaria instrumentalizar el sistema de justicia internacional a favor de los masacradores, a favor de los que cometen el genocidio y utilizar el sistema de justicia internacional de manera política, parcializada para perseguir a los pueblos libres, a los proyectos libres del mundo, a los países independientes, pero a los masacradores no los ven. ¿Dónde está la Corte Internacional de Justicia y todo el sistema de justicia? ¿No ven la masacre en Palestina? ¿Qué fue lo que sucedió hace tres días cuando mataron 107 niños, niñas, mujeres, que lo que estaban buscando era pan, comida, y los masacraron en vivo y directo, los ametrallaron? ¿Es que no lo ven? ¿Es que nadie va a hacer nada? ¿Ah? Entonces es la hora de los pueblos. Si los organismos internacionales están al servicio del genocidio, del fascismo y de la complicidad del imperialismo y de Occidente, los pueblos tendrán que hablar en las calles para que se escuche la voz de la verdad. Mire, presidente, mientras llegue el libro, le escuché hoy por segunda vez hablar de Citgo, de una pretensión de descuartizar a Citgo. Y usted decía que tenía información de que en las próximas horas se iba a producir eso. ¿Qué información tiene? Segundo, ¿Venezuela está interesada en rescatar a Citgo? Claro, es nuestra. Citgo es de todos los venezolanos, es tuya, es tuya, es tuya, es de todos los venezolanos. Citgo no le pertenece a Maduro, ¿qué es eso? Citgo es una propiedad estatal, nacional. Citgo cuesta más de 12 mil millones de dólares. Además, tiene una cuenta bancaria y congelada a los 5 mil millones de dólares. ¿Dónde están los 5 mil millones de dólares? Guaidó, Machado, Caprile, es contigo Caprile. ¿Dónde están los 12 mil millones de Juan López, Julio Borges? Los 5 mil millones de dólares, congelados, de las utilidades anuales, porque la empresa da una utilidad más o menos como de 5 mil millones por año. Eso es un dinerito que le pertenece a Venezuela. ¿Cuánto pudiéramos hacer con ese dinerito? Porque Citgo ayudaba mucho al país en muchos sentidos. Primero compraba el petróleo venezolano que está hecho especialmente para esa refinería. fácil. Citgo puede consumir 700, 800 mil barriles diarios de petróleo exclusivo de Venezuela. Y eso era ingreso para Venezuela. Lo cortaron. Cuando necesitábamos complementar productos como la gasolina, la traíamos rapidito. En 3, 4 días estaban en nuestras costas. Lo cortaron. Y anualmente en diciembre se bajaban con una platica que nos dicen quienes conocen las cuentas de Citgo oscila por mil millones por año. O sea, que tiene 5 mil millones donde los tiene, Guaidó. Machado, ¿dónde los tiene? Caprile, Leopoldo López, Julio Borges, bandido. Y ahora entonces la maniobra es descuartizar a Citgo. Ya la negociaron. O sea, la repartieron por pedazos. Un pedazo para ti, un pedazo para ti, un pedazo para ti. Ese es el plan que viene ahora, descuartizar a Citgo. Varias empresas, varios centros. Descuartizarlas, Varias empresas, un pedazo para acá, un muelle para ti, un muelle para allá, una refinería para acá. ¿Qué es la Venezuela? Venezuela, actuar. Ahora estamos, nos niegan el derecho a la defensa, al país como tal, a PDVSA, que es la dueña de Citgo, una empresa. Les niegan el derecho a la defensa. No pueden tener abogados en los tribunales para defender a Citgo. ¿Y tú sabes quién tiene abogados? A los apellidos. ¿Y tú sabes quiénes son los abogados de los apellidos? Los abogados de las empresas que se quieren descuartizar y papearse una empresa que hay en todos los venezolanos. Presidente, ya estamos llegando prácticamente a media hora de entrevista, ya estamos llegando prácticamente a la pizza, a la pizza, a la pizza, a la pizza. A la pizza. Disculpe, ya se me están pegando los cables por la... Te estás durmiendo. No, vale. Por eso se está durmiendo, Silvita. Me estoy durmiendo, espera, dama. No, no, no te estás durmiendo. Está dormido. No te estás durmiendo, ya está dormido. No, vale. Lo que estamos grabando con un teléfono celular, entonces tiene su técnica. Pero, presidente, ya estamos a punto de aterrizar, ya va a venir el piloto a decirnos que tenemos que ponernos los cinturones de seguridad y todo este protocolo. Pero yo quisiera que ante todos estos problemas usted lo ha hablado a los venezolanos porque quizás plantea estos escenarios y la gente se puede sentir mal, se puede sentir preocupada, puede perder la esperanza, puede sentirse negativa. Y yo quisiera que le diera ese mensaje a los venezolanos, ¿no? De a pesar de todo lo que estamos viviendo y todo lo que estamos pasando, ¿por qué creer en el futuro? ¿Por qué a pesar de todas estas cosas terribles ser optimista? ¿Por qué ver el futuro de forma positiva a pesar de lo que estamos viviendo? Que yo creo que eso es importante para la gente que nos está viendo. Sencillamente porque tenemos la razón histórica. Porque no han podido con nosotros ni van a poder jamás de ninguna forma, de ninguna manera. Porque ellos quieren descuartizar, pero es al pueblo de Venezuela, a la historia de Venezuela, el legado de Bolívar, el legado de Chávez. Porque ellos quieren clavarle las garras a Venezuela y saquear a nuestro país, convertir a nuestro país en una colonia. Y no lo vamos a permitir, no lo hemos permitido. Por eso yo siempre digo, no han podido ni podrán. Y ese pueblo de la seguridad, Boric, jamás, jamás se entistece, jamás se desmoraliza. Ese pueblo salió multiplicado por 10 el pasado sábado 29 de febrero. Pasado sábado, no, el jueves, chico, ayer. Ayer, exacto. Ah, una movilización que nosotros esperamos, bueno, como siempre, pero se fue de los cálculos, de los pronósticos, se tomó, yo le dije a Lula, le dije a la canciller de México y también a Xiomara, le dije, porque me comentaron que vieron por la televisión y por las redes. Le dije, para allá, hacia el valle, 6 kilómetros de gente. ¿Y quién es esa gente? Pueblo, pueblo, hacia Chacaito, 6 kilómetros más. Y ahí en el Jardín Botánico, 2 kilómetros, la autopista casi que hueca el puro. 6 más 6, 12, 14 kilómetros llenos de gente. ¿De quién? De la gente de a pie. De los patriotas, de los chavistas, de los bolivarianos. Ese pueblo no se en tristeza, no hay tiempo para tristeza. Ese pueblo se indigna y convierte la indignación en deseo y fuerza de lucha, en energía. Y esa indignación el pueblo la va a convertir, cuando llegue el momento, en voto. Voto patriota, voto rebelde, voto justicia contra esa gente. Bueno, presidente. Qué lindo está ese raro. ¿Te gusta? Dios mío. Mira este reloj. Ajá, lo estamos viendo. ¿El 10 de quién? Le digo, Armando Maradona. ¿Ese se lo regaló Maradona? Maradona me lo regaló en el cierre de campaña del 2018, cuando vino al cierre de campaña en la avenida Bolívar. Ah, que volvimos a llenar las 7 avenidas. Y cada vez que vengo a estos eventos, o a la marcha del 29 de febrero, no me lo pongo. Me da suerte. Me da energía. Siento que Maradona está conmigo. De Argentina, el mejor amigo que ha tenido Venezuela, digo, Armando Maradona. Y va conmigo aquí, mira, el 10, el 10, el 10. Bueno, muchas gracias, presidente, por su tiempo. pasaron 32 minutos de grabación. Pasó volando. Qué bueno, vale. Y Silita, ¿qué dice para la despedida? Señora Silvia, por favor. Sí, mira, este, que yo he asistido a muchas de las cumbres que se han celebrado en estos últimos años. Yo creo que esta cumbre es una de las mejores a las que hemos asistido. Primero, por la convocatoria, la cantidad de primeros ministros, presidentes. Segundo, los discursos que dieron y todos sumados hacia la integración. Y me gustó mucho, bueno, aparte del discurso del presidente Nicolás Maduro, que estuvo espectacular, estuvo muy completo, muy claro. Me gustó que la mayoría de los presidentes y primeros ministros se refirieron a Palestina, al genocidio que se está cometiendo y a que se debe alzar la voz para el cese de ese genocidio. Yo creo que es el momento de que el mundo levante la voz por el cese del genocidio que se está cometiendo contra el pueblo de Palestina. Eso, en verdad, me conmovió mucho. Espectacular esta cumbre. Con Maduro y Silita en la vía, en el aire, no te lo pierdas. Un aplauso a Silita, vale. Bueno, esto fue entonces esta grabación que hemos hecho volando sobre el mar Caribe en una entrevista con el presidente Nicolás Maduro, la primera combatiente Silia Flores y un gentillo más que está detrás de cámara que no lo puedo enfocar en este momento porque son muchos y tengo una sola mano y estoy grabando con un teléfono. Pero, bueno, esto es una entrevista sin editar en bruto de lo que ha sido entonces este resultado de la octava cumbre de la CELAC. Por su atención, un millón de gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.